Música Chicos, abajo del escenario, por favor Abajo del escenario, chicos Mami, sombrita Música Abajo, chicos Música Música Niños, abajo del escenario, abajo, 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 chicos Abajo, niños, abajo Abajo del escenario Música No se vayan a caer su cabeza pegando su zapato de los bailarines Música Abajo, niños, abajo, atrás, atrás, vamos Música 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 Mira, la mami como la envidia, la de la de la de la de la de Norma, abiguito Música Seguir, ¿dónde quieres estar ahí? Música 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias!